Cuarta es, sonrisa del alma Mira la vida como el sol Corazón grande como el mar Marta, sonrisa del alma Mira la vida como el sol Corazón grande como el mar Marta, sonrisa del alma Mira la vida como el sol Corazón grande como el mar Marta, sonrisa del alma Mira la vida como el sol Corazón grande como el mar Marta, sonrisa del alma Marta, sonrisa del alma Marta, sonrisa del alma Marta To bito pierwsze miejsce Ania, Wiktoria Zobaczymy zaraz Bitio miejsce trzecie